Buen tema, locos de amor con Banda Vega de Guatemala y con ellos nos vamos a nuestra segunda pauta comercial pero antes con un saludo muy especial de nuestros amigos allá en Freeport de Chordy Grocery ellos también ofrecen los famosos productos Doña Lisa y que quieren que usted comparta con toda la familia de estos productos y este saludo del Día de Acción de Gracias Hola, buenos días, mi nombre es Rafael Rodríguez José Minaya y juntos somos los propietarios de la chispa Deli en Grocery aquí en Freeport y gracias a los productos Doña Lisa, les deseamos un feliz Día de Acción de Gracias ¡Felicidades! y los invitamos a que vengan a comprar el producto Doña Lisa aquí en la chispa Deli en Grocery en Freeport Muchos de nosotros ya estamos por celebrar la famosa noche del Día de Acción de Gracias y compartir con nuestra familia y darle gracias a nuestro Señor por todo lo que nos ha dado pero muchas familias también piden a gritos ayuda es en este momento que les voy a presentar este reportaje de este joven llamado Rafael ya que él padece de una enfermedad llamada esclerosis múltiples y él necesita células madres o trasplante de células madres para aliviar esta gran enfermedad su madre pide a gritos ayuda y ojalá que usted hermano latinoamericano, hermano televidente que en este momento nos acompaña dentro de nuestro programa David en Viajeros le podamos brindar a esta madre un poquito de alivio económico para que pueda hacer realidad este trasplante que Rafael lo necesita en Guatemala Rafael es un joven de 36 años le dio la esclerosis múltiple a la edad de 20 le inició y se le ha ido desarrollando tuvo medicamento la esclerosis múltiple es una enfermedad un poco desconocida acá en nuestro país eso previene de que se le cayó la membrana que cubre los nervios esa membrana se llama mielina y el vino con poca mielina por naturaleza me imagino y se le cayó pues ha empeorado bastante ha empeorado bastante porque ya no quiere recibir alimentos mantiene mucha flema se le congestionaron los pulmones tuve que llevarlo a la hospital pasamos 7 años sin saber yendo y viniendo hasta que a través de una resonancia magnética se le descubrió y el tratamiento es sumamente costoso, muy difícil todo ha cambiado nuestras vidas porque mi tiempo ya no es el mío es tiempo de él estamos pues preocupados con él, verdad y estamos completamente acorralados por la enfermedad que él padece porque nos requiere del cuidado nuestro de madre y padre durante todo el día y parte de la noche para poder atender sus necesidades y eso nos impide pues una labor productiva en la familia pues la esperanza que se tiene con él es que se le pueda hacer el implante de células madres que es un proceso lo más viable en este aspecto, verdad que se le pueda hacer pues pedirle a Dios nada más porque los dos no podemos trabajar tenemos responsabilidad, obligación como padres responsabilidad y amor no podemos trabajar las 24 horas, son para Rafael porque en la noche hay que estarle dando agua moviéndole sus piernas, dándole vuelta para que no se le vayan a hacer llagas es una cantidad grande la que necesito en Guatemala cuesta 80 mil quetzales el implante de células madres de ahí viene la recuperación que también tiene que correr por mi cuenta porque en Guatemala no hay un centro especial para esto como madre ha sido muy difícil porque a ninguna madre le gusta ver a un hijo en las condiciones en que yo estoy viendo a mi hijo me siento impotente porque no es una simple gripe no es una enfermedad estomacal sino que son sus músculos, son sus nervios los que ya no le funcionan yo espero del pueblo de Guatemala de las personas con noble corazón que me provean una ayuda para poder hacerle un implante de células madres porque es la única forma como él puede recuperarse muchos de nosotros somos padres y sabemos cuál es el valor de cuidar a un niño es en este momento que estamos viendo el gran ejemplo de una madre y un padre de querer dar ese alivio y sanar la enfermedad de su hijo pero lastimosamente económicamente ellos no pueden si usted hermano latinoamericano le nace en su corazón ayudar a Rafael y a su familia por favor comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla al 516-469-5439 bueno y por otra parte vamos a ponerle ambiente y dejar esta tristeza porque sabemos que muchos hermanos van a colaborar con Rafael vamos con este tema que ha sido muy solicitado la semana pasada y es de Wendy Linares con este tema mueve tu carrito vamos a moverlo para iniciar esta semana con buen pie oye Wendy ponle tu sabor tú sabes llegó la noche para gozar mi rica cumbia quiero bailar papito lindo muévete ahora con este ritmo que me enamora quiero que enciendas tu motorecito que lo aceleres a mil por hora y del volante tomes el mando que esta aventura me está costando mi cocha pechocha corre sin parar mueve tu carrito mueve tu carrito aceleradito dale más y más mueve tu carrito mueve tu carrito mi cocha pechocha corre sin parar mueve tu carrito mueve tu carrito aceleradito dale más y más mueve tu carrito mueve tu carrito dale papi mueve tu carrito mueve tu carrito Llegó la noche para gozar, mi rica cumbia quiero bailar Papito lindo muévete ahora, con este ritmo que me enamora Quiero que enciendas tu motorcito, que lo aceleres a mil por hora Y del volante tomes el mando, esta aventura me está gustando Mi cocha pechocha corre sin parar Mueve tu carrito, mueve tu carrito, aceleradito dale más y más Mueve tu carrito, mueve tu carrito Mi cocha pechocha corre sin parar Mueve tu carrito, mueve tu carrito, aceleradito dale más y más Mueve tu carrito, mueve tu carrito Tú sabes ¡Báilalo! ¡Qué modelo! ¡Pero qué modelito! ¡Ay, gracias! ¡Qué amable! ¡Me refiero a mi carrito! ¡Está bien chula, mamacita rica! ¡Ay, qué bailo! ¡Ay, mi coche pechocha corre sin parar! ¡Mueve tu carrito! ¡Mueve tu carrito! ¡Acelera y totale más y más! ¡Mueve tu carrito! ¡Mueve tu carrito! ¡Mi coche pechocha corre sin parar! ¡Mueve tu carrito! ¡Mueve tu carrito! ¡Acelera y totale más y más! ¡Mueve tu carrito! ¡Mueve tu carrito! ¡Oye, camarógrafo rastero! Tú sí sabes mover tu carrito. Y mueve tu carrito. Bueno, y con esta buenísima cumbia salvadoreña nos vamos a nuestra tercera pauta comercial. Pero antes el saludo del señor Alex Granados, gerente de All Food, especialmente de los famosos y ricos productos, Doña Lisa. Hola, mi nombre es Alex Granados, gerente general de All Foods, productos, Doña Lisa. Y te invitamos a disfrutar de la calidad de nuestros productos, Doña Lisa, en este Día de Acción de Gracia. Disfruta el sabor de tu día. Y como familia te deseamos, feliz Día de Acción de Gracia. Doña Lisa, le deseamos un feliz Día de Acción de Gracia. ¡Felicidades! Y los invitamos a que vengan a comprar el producto, Doña Lisa, aquí en la Chispa Delling Grocery en Freeport. Muchos de nosotros ya estamos por celebrar la famosa noche del Día de Acción de Gracia. Y compartir con nuestra familia y darle gracias a nuestro señor por todo lo que nos ha dado. Pero muchas familias también piden a gritos ayuda. Es en este momento que les voy a presentar este reportaje de este joven llamado Rafael. Buen tema, locos de amor con Banda Vega de Guatemala. Y con ellos nos vamos a nuestra segunda pauta comercial. Pero antes con un saludo muy especial de nuestros amigos allá en Freeport de Chordy Grocery. Ellos también ofrecen los famosos productos, Doña Lisa, y que quieren que usted comparta con toda la familia de estos productos. Y este saludo del Día de Acción de Gracia. Hola, buenos días. Mi nombre es Rafael Rodríguez. José Minaya. Y juntos somos los propietarios de La Chispa Deli en Grocery aquí en Freeport. Y gracias a los productos, Doña... Ya que él padece de una enfermedad llamada esclerosis múltiples. Y él necesita células madres o trasplante de células madres para aliviar esta gran enfermedad. Su madre pide a gritos ayuda y ojalá que usted... Su madre pide a gritos ayuda y ojalá que usted... Su madre pide a gritos ayuda y ojalá que usted...